Por acá les habla Talibic, me pueden buscar en todas las redes sociales como Talibic Piso Music, yo soy cantante de música urbana acá del estado de Arina, de verdad que para mi es una alegría estar acá compartiendo Talibic con todas las personas que están acá presentes, agradecida primeramente contigo por la oportunidad, con el señor Alexander, con el organizador que nos dio el chance de presentar nuestros temas musicales y darnos a conocer a nivel nacional, de verdad que es súper agradecida. Y nada mi gente, me pueden seguir en todas las redes sociales como Talibic Piso Music.